Hay lugares que parecen de sueño y este es uno de ellos. Te invitamos a que vengas a conocer el departamento 102 en el condominio de Palmeiras en Acapulco Diamante. Este increíble departamento cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños, tiene una enorme terraza con una increíble vista al mar y a las áreas comunes del condominio, en la terraza tiene un jacuzzi, cuenta con cuarto de servicio, área de lavandería y tiene 322 metros cuadrados. Este departamento cuenta con espacios sumamente cómodos y una enorme estancia, donde cabe un comedor, una sala y una mesa de juegos. La cocina es una cocina cerrada con vitrales que permiten la entrada de luz desde la estancia. La recámara principal tiene vista al frente, hacia el mar, con excelentes espacios, muy buena iluminación natural y su propio baño, donde también se encuentra el clóset. La carpintería de este departamento es de excelente calidad y los amplios espacios le dan una sensación de frescura al departamento. Pasamos a la tercera recámara, que tiene vista hacia la parte posterior del edificio. Cuenta también con su propio baño y su propio clóset. Pasamos por último a la cuarta recámara, o la recámara de invitados, que también cuenta con clóset y un amplio baño que se comparte con la estancia. ¿Qué estás esperando? Te invitamos a que vengas a conocer el departamento 102 de Palmeiras, que se encuentra en venta y renta por año, y vivas la experiencia de estar en este increíble lugar de sueño, en Acapulco Diamante. Te estaremos esperando. ¡No, no! Eso es cuando salió. La Bộ de la Cielo